Buenas tardes por hoy. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Qué se paró acá esperando? Traje para combinar el pico. Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Tú? ¿Bien? Javi, vení acá, vení acá. ¿Vas a ir a las piezas? Yo voy para la pica. Hola Sol, me encanta el pico. ¿Qué rico lo que hay? ¿Tú usas las noticias que hago? Por supuesto, todas están buenísimas. Ah, vinimos con los instrumentos, todos. Por supuesto. Bueno, a veces vinimos con vino, a veces vinimos con tragos. Hoy trajimos pico. ¿Eso qué es? Me encanta el pico. ¿Para qué sirve esto, Marisol? Es un colador, ahora lo vamos a usar también. Tenemos que tener cuidado con el pico, es bueno. ¿Por qué? No, mira, todo en moderación. Hasta les traje unos shots chiquititos para que sea con moderación y poquito. Bueno. Esta es una bebida típica de Perú. Bueno, acá ya me soltaste un poco el dilema, ¿no? El pico, a ver. México, Perú, no. No, hay una disputa ahí entre Perú y Chile. Ah, Chile, verdad. Yo conozco al chileno. Bueno, el que yo traje, el mistral, es chileno, ¿sí? Ahora bien, está bueno lo que decís porque... Lo que yo siempre comento cuando trabajo con pisco es, son dos piscos totalmente diferentes. De hecho, cuando vos hablás de pisco peruano o pisco chileno, hay dos denominaciones de origen y ellos se disputan un poco cuál es la denominación de origen válida en el mundo y distintos países del mundo aceptan una o la otra. Sour es el de Perú y pisco tónic el de Chile. No, en realidad son los dos piscos. La gran diferencia, les cuento un poco las grandes diferencias. El pisco salar es un trago que se hace con los dos piscos, con cualquiera de los dos. Lleva una yema, que ahora lo vamos a hacer. Pero digo, la gran diferencia es, el pisco peruano, en general, es una destilación única, se hace una sola vez, se hace en alambique, siempre está entre 38 y 46 grados, no se hace rectificación, es decir, no se le bajan los grados, reposa, tres, seis meses y se embotella. Y en general es artesanal. Perdón, yo soy Bariloche y muchas veces viajé a Chile y me lo traía, hecho, te lo vendían en Chile. Ah, el pisco sour te lo venden hecho. Te lo vendían, en Bariloche no lo conseguíamos y cuando viajábamos era como, si vas a Chile, traes el pisco sour. Que es artesanal, querés decir. En realidad eso es un pisco sour envasado, como los tragos esos que ya te venden en botella. Pero no de fabricación masiva, sino de ahí. Exacto, entonces el peruano es más artesanal, es de alambique, no lleva tres o seis meses de estacionamiento, de reposo y luego se envasa. El chileno, en general, es un pisco que se rectifica, es decir, cuando se hace la destilación, esto es fermento de uvas, ¿sí? Son uvas, en el caso de Perú, blancas y tintas, en el caso de Chile, blancas solamente. Y en el caso de Chile, además, se hace destilación varias veces, se llega a una bebida entre 50 y 60 grados y se rectifica con agua. 50 y 60 grados, cuando voy a decir los grados, es grados alcohólicos. Estoy hablando del alcohol, ¿sí? Perfecto, cuando vivía en Perú, rápidamente te digo esto, me daban el pisco sour, me tomé la mitad, te digo que medio, medio mareada. Sí, medio, bueno, el tema de, yo le decía, ¿no pasa nada con el huevo? No, no, por el alcohol, no, por el alcohol. Ah, el alcohol, estás preocupada por el huevo que por el alcohol. El alcohol mata todo, Dios. No, no, lo que me comentaban era eso, que el alcohol mata todo. Mata todo, exacto. Bueno, nada, lo quería contar con el alcohol. En este momento es importante. El pisco, claro, exacto. Tocó mucho alcohol. El pisco... Sí, mata todo. El pisco tiene más o menos alcohol que respecto de cuál es bebida. No, en realidad, en el caso, a ver, de este que vamos a probar ahora es de 35 grados. En el caso de los piscos chilenos pueden llegar hasta 45. Exacto. ¿Sí? Por eso en Chile tenés varias graduaciones. 30, 35, 45, 50. ¿Por qué? Porque se baja de 60 a 50 grados a la graduación alcohólica que quieras para el producto. Bien. Ahora, según la ley, en Argentina se comercializan productos solo de hasta 40 grados. Bien. ¿Sí? ¿Empezamos? A ver, vamos a probar. Vamos a empezar con el pisco sour. A ver. ¿Sí? Vamos a tener 100 centímetros cúbicos. Acá los chicos sé que me hicieron una plaquita divina, así que va a estar la info para los que nos están mirando. 100 centímetros cúbicos de pisco. ¿Cómo? ¿Qué serían? ¿Tres onzas? Sí. Casi cuatro, ¿no? ¡Epa! Casi cuatro. Le eché un poquito más para que tengamos cinco copitas. Eso. Tengo dos cucharadas de azúcar. Ay, me encantaría después de hacer los ingredientes. ¿Cuánto? Dos cucharaditas de azúcar. Buenísimo. Estamos viendo ahí en pantalla. Eso es para preparar cinco, ¿no? Para preparar uno. Lo que pasa es que yo lo voy a servir... Le ponemos más porque somos más. En varios. Claro, lo voy a servir en vasitos chiquititos. Y además, un limón. Yo ya le puse medio. Ahora vamos a poner la otra mitad. Muy bien. Sí, sencillo así. Listo, ahí tenemos 500 centímetros cúbicos de limón. Una yema de huevo. Que abrí el huevito acá recién. Y hielo, ¿sí? Acá tengo lleno de hielo. ¿Dijiste una yema? Una clara, perdón. Me confundí. Una clara. Una clara de huevo. Ahí está. Y ahí viene el ajito. El ajito. Mirá cómo tenía la música. Muy bien. Claro, como de todo bailar. Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo estoy haciendo el piscozau. Le tiene, como te decía, lo del piscozau en botella. Lo puedes conseguir hecho. Vos te llamas con patichos. Sí, ¿eh? No, así con Claire, rebolear todo eso no puedo. Cada vez que veo a algún bartender o a alguien batir o a citar, me acuerdo de la película Cocktail. Ajá. La de Tom Cruise. Sí, claro, obvio. La nueva película. No es nueva la película. Pegaste a la de arriba. Me parece que era año 80 y... La vieron, la vieron. No la vieron. Mírenla, chicos. Sí, está bien. Muy buena. La última temporada salió ahora. Nada así. Yo la alquilaba. Mirá la que te va a gustar. En el video club. La alquilabas en el video club. Vamos a ver que te gusta el alcohol y el amor. VHS. No, no, ninguna. VHS, no. Cómo no. Sí. Bueno, batimos bien un ratito hasta que la coctelera se empaña. Eso nos dice que ya estamos bien. Miren qué bien me alcanzó para así. Hasta que la coctelera se empaña. Quiere decir que... Sí. Eso no lo sabía, ¿eh? Cuando se empaña es que lo que estás batiendo adentro ya tiene la temperatura. Bueno, eso también. ¿Ven que está... Ah, mirá. Bueno, cuando está así ya está lista. Muy bien. ¿Sí? Y ahora el pisco sour típicamente se completa con unas gotitas de angostura, de amargo de angostura. Así que lo vamos a hacer para que se vea como la fotito que eligieron los chicos. Es amargo de angostura. Es amargo de angostura. Es un destilado. ¿Vieron cuando hablamos de bermuda el otro día? Sí. Bueno, es lo mismo. Es una infusión hecha con hierbas, con lima, con cáscara de naranja. Se da un toquecito. Muy, muy amarga. Se consigue fácil. Se consigue súper fácil. Hay uno muy famoso. Anda, están como en sincronía. Vamos a mostrarle un poquito a la cámara un segundito cómo ha quedado. Es espectacular. A ver si lo podés... Es súper fácil de hacer y la gente tiene la fantasía de que es una vida difícil de hacer. Yo pensé que era más difícil de hacer. No, no importa. Chorre un poquito. Vamos a repartirla para que la prueben y me digan cómo está. Esto se toma shot. ¿Por doblanco? ¿Por qué no servís shot para que lo tomen con amor, despacito? Con amor, pero... Yo lo voy a acompañar mirando. Yo voy a tomar el último. No, fuerte no. No tenés que probar. No hagas shot. No hagas shot. ¿Te están diciendo darle un trago? No, no les hagas caso a los chicos de fondo. ¿Qué es? ¿Hasta el fondo? Primero hay que brindar. No, brindemos. No, no se brinda. Yo no llego. Qué miedo, qué miedo. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. ¿Con esto se puede manejar? No. Con un toque de esto, uno solo. Siempre deber con moderación. Con uno sí, porque yo, fíjate, hice para lo que sería un trago. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Lo hizo desaparecer! ¡Lo hizo desaparecer! ¡Macio todo! ¡Para, cómo hiciste así! ¡Se toma así! ¡Se toma así! ¡Es una! ¡Riquísimo! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Riquísimo! ¡Hasta el fondo! ¡Vicky! 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 No es para hacer un show. No es para hacer show. ¡Sí! ¡Vicky! ¡Sí! ¡Vicky! Si está acá servido para hacer show. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Es muy rico, ¿no? Es muy rico. ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Probable! ¡Pero hay que disfrutar un poquito! ¡Todo, todo, todo! ¡Va, va, va, lo sé! ¿Qué hay? ¿Qué se apuesta? ¿Pero por qué tienes que tomar la placa? ¡No, no, no! ¡Tómale! Hay que tomar dos cosas más todavía. Esta chica no tuvo infancia. Vamos a lanzar todos. ¿Estás bien? Se está perdiendo fuego esto. ¡Muy bien, Panora! ¡Andrea! No, yo todo... ¡Andrea! No, no, pero está tomando... No, déjenla, está tomando despacito. ¡Andrea! ¿Te tomó bien? ¿Te pega un poquito? Siguiente, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa del juego. Un detalle que no les dije de este pisco que estábamos tomando chileno en Mistral es que los piscos chilenos, y este en particular también, tienen paso por barrica de roble americano, que es lo que les da el color. Los piscos, como otros destilados, deberían ser transparentes, si no... En muchos destilados se les agrega caramelo, como contaba la otra vez, para darle color. En el caso de estos piscos, tienen paso por madera, eso es lo que les da este color acaramelado. Perfecto. Fácil el trago de acero, ¿no? Sí, de tomar. Fácil de acero y fácil de tomar también. Muy fácil de acero. Entonces, reiteramos este, rapidito, la medida. Lleva... 100 miligramos. 100 centímetros cúbicos de pisco, 50 centímetros cúbicos de limón, una clara de huevo, dos cucharadas de azúcar y el hielo que le quieras poner a la coctelera para que se haga bien la espuma. Perfecto. Y movemos para que se forme la espuma. ¿Qué más? Avanza 10 casilleros. Avanza 10 casilleros. Correcto. Vamos a ir con otro que es súper sencillo, que es básicamente un pisco tónic, donde lo que yo hice es, ya tengo acá servido una medida de pisco con un poco de hielo. Esto nunca lo probé, el pisco tónic. Pisco tónic, está buenísimo también. Y unas rodajitas de lima. Y ahora le vamos a agregar... A mí me van a dar cuarentena y no por el coronavirus. Es la tónica. Le vamos a agregar el agua tónica y los voy a ir compartiendo. A ver qué me dicen. Este no es shot. Este no es shot. Este si le meten shot a estos chicos, ahí ya no voy a corresponder. Mirá, ahí están los ingredientes. Voy a mojarme los labios nada más. Ay dale, me encantó. Me encantó André y me colabora ahí. No, 200 dice André. 200. 250 dijiste. Dije 200 chicos. Bueno, vamos. Pisco 60 centímetros cúbicos. DASH de limón. Me lo sacaron. Un DASH de limón. ¿Qué es un DASH de limón? Es que es una rodajita. Un chorrito de limón a gusto. Yo acá le puse rodajita para simplificar. Y hielo a gusto. Y hielo a gusto. Bueno, muchas gracias. Súper simple también de hacer. Brindamos también. Siempre brindamos. Siempre brindamos. Siempre brindamos. Siempre brindamos. Hay que mirarse a los ojos y saben por qué, ¿no? Sí, obvio. ¿No saben por qué? Sí. Vicky, por Dios. Si no te miras a los ojos cuando brindas, tenés 7 años de mal sexo. ¿7? ¿Tantos? Cierra. Él lo hizo todo, ¿eh? Bueno, a ver qué les parece el pisco tónic. Vale. Ya te hizo mal el pisco, me parece. Él multiplicó, dijo 7. Hay gente que te brinda y te abre los ojos así. Ay, no sé. Pero es muy parecido al gin tónic. Y claro, es muy parecido con pisco. ¿Sabes por qué el pisco se llama pisco? ¿Por qué? Es el nombre de un ave en quechua. Y pisco, como es un volátil, como es un destilado, bueno, por eso se le puso ese nombre. Qué rico que es. El nombre viene de Perú. Es un gusto amargo. Un gusto... Y la quinina de la aguatoria mezclada con el pisco, eso es lo que te da el amargor. Si quisieran, podrían hacerlo con una bebida de lima limón y obviamente sería un poquitito más dulce. Es bastante suave igual. Es muy amable también. Uno piensa en el pisco como algo muy intenso, pero para hacer dragos, de hecho, este pisco de mistral de 35 grados es de coctelería. ¿Qué pasó? Se me pierde. No, no, no. Lo que pasa es que se me pierde. No, no. No, porque dice que Vicky, cuando toma, le pega el violento. El borracha es violento. No, porque lo que... La barra brava de la cancha. Yo te voy a explicar. Sí, de la cancha. Te voy a explicar una cosa. No está así. Se va, se va, no puede. No puede, André. Vos decías que el pisco es un ave y a ella le gusta un ave de este canal. Entonces es por eso que se pone así, el pájaro. Se mataron. Pasamos a las 5 centímetros. Bueno, vamos al último, que se nos va el programa. El último es súper sencillo, chicos. Dos minutos tenemos. Agarré la botellita, puse unos hielitos en la copa. ¿Qué tiene la copa? La copa no tiene nada. ¿Hielo solamente? Lo vamos a probar puro. ¿Vos querés que yo llegue al gimnasio mal? Pruébenlo. ¿Por qué le ponemos hielos a algunos destilados? ¿Saben qué? Uno se agarra un destilado. Ah, vos sois con... No, no, yo estaba con este, pero bueno. Si uno toma un destilado puro, el alcohol te va a molestar. Lo vas a sentir muy intenso. Tomé despacito. Este no me hagan shot porque se van a sentir mal. Pero si uno le pone o un chorrito de agua... No, no, está muy fuerte. Está muy fuerte, ni siquiera. Es medio whisky, ¿o no? Es un destilado. Entonces, hay cierta similitud por un tema de graduación alcohólica y demás. Cuando te queda en el sabor, tiene un gusto parecido. Exacto. Pero eso se lo da más la madera, que le da una sensación ahumada. ¿Por qué? Porque esto es un fermentado de uva y el whisky se hace con cereales. Entonces, son productos de bases diferentes. Espérame un segundito. ¿A dónde vas? Vas a probar con alguien. A él. ¿Qué vas a vender? ¿Fui a la uno? A la uno, sí. Sí, porque el otro día fue a la cuatro que se tomó todo. No, pero después fui a probar comida al otro lado. Mirá, estaba esperándolo. ¿Qué dices? Esa remera. Vení. Vení. A ver si esperamos tu veredicto. A esta hora de la tarde. Este es el puro, ¿no? Este es puro, con un poquito de hielo. Cuidado. No es fondo blanco. No, no, no. ¿Está bien? ¿Gusto? Qué cultura, ¿eh? Dice, está potente, ¿eh? Está potente, ¿eh? Está potente. Bueno, olvidémonos de la cámara uno, por un rato. No, claro, por un rato. Qué cultura, ¿no? Porque tiene, porque le entró. Sí, le entró con confianza, ¿no? Con confianza, ¿no? Ahí la prendió. Ahí está. Se le va de fondo. Te lo dije, te lo dije. Bueno, pero me parecía interesante también que lo prueben sin ningún agregado. Sí, está muy bueno. Porque uno no lo imagina como una bebida que podría tomar solo. Y la verdad que siempre, cuando tomás un destilado, un cubito, un poquito de agua, sin mucho, un agua bien, bien destilada, digamos, sin sabores o muchos minerales, va a hacer que se desplieguen mucho más los aromas y los sabores de esa bebida. Entonces, en este caso está pasando eso. ¿Es muy caro? Este está 850 pesos, es el precio. Pero te rindo un montón. Te rindo porque es un poquito. Sí, miren, yo hice varios tragos. Depende a quién. Depende a quién. Eso es verdad. La última, con esto cerramos. Sí, claro que sí. Con esto cerramos. ¿Es un trago para beber en qué ocasión o a qué hora del día, por ejemplo? A la noche, me parece, ¿o no? Es más bien un cóctel, creo que podría ser el pisco sour. Por ejemplo, si vos vas a Chile, salen de la oficina y el aster office no es de cerveza. Es el pisco sour. A esta hora, por ejemplo, se están tomando un pisco sour antes de la cena. Justo esta hora para arrancar a tomar. Mirá vos, bien. Ahora, así solo podrían maridar muy bien un postre con chocolates, por ejemplo, con una mousse, más para el cierre de una cena. Con barra de proteína, no. Y con tortilla de avena, no. Y ahí estamos más complicados con la tortilla. ¿No? Ahí no. Sí, ya hacen eso, ya está, me parece. ¿Viste? Apoyadito la barra con cariño. Se le están cayendo los haces, las picas y todo por los costados. No, por Dios. Bueno, ¿les gustó? Sí, muy bien. Salud para todos. Salud. Gracias. El que va con tónica va con tónica. No. Y nosotros no vamos. Ahí vamos. Nos vamos, como dijo Vicky, para on fire. 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 Vale. Hasta mañana. Gracias por estar de otro lado. Mañana es viernes. Vamos, vamos. Número uno.